Durante mucho tiempo viajé sin rumbo Creo que había cosas de que escapar Atravesé provincias dejando amores Fáciles de olvidar, ahora me doy cuenta Durante mucho tiempo anduve perdido Tal vez de esa manera pude encontrarme Y demasiadas caras y personajes Como para saber si la tuya es cierta Y por favor no creas que es desconfianza Solo llamo saber cuidarse la espalda Y demasiadas caras quedan iguales Siempre después de santo venía la risa Pero eso de andar sin banco Sin una segunda voz A veces duele, a veces no La soledad de los caminos Me sirvió para incluir Que esas cosas Que se deben pensar Como más de una vez Hoy no me siento preso De esos recuerdos Que llaman a mi puerta desesperado Terminaron las aulas silenciosas Y los domingos de lluvias Y los domingos de lluvias Ya a mí me asustan Hoy no me siento preso De mis canciones Sé que de esa manera Puedo cantarlas Pero eso de andar sin banco Sin una segunda voz A veces duele, a veces no La soledad de los caminos Me sirvió para incluir Aquellas cosas Que se deben pensar Un poco más de una vez Muchas gracias Muchas gracias Esto ha sido todo por hoy Gracias Gracias Gracias